Describa que es el oficio del relimpiador. El oficio del relimpiador consiste en bajar el guarapo de fondo a fondo. En el primer fondo es el recibidor. El primer fondo es este fondo que es el recibidor que viene del guarapo del molino al fondo. Este segundo fondo es el desnatador y aquí el relimpiador desnata la cachaza y la echa al filtro. Este tercer fondo es el medidor que el guarapo va cocinando y se van midiendo los cazados hacia los hondos medidores. El cuarto fondo es el panelero. Quinto y sexto son los meladores. Del quinto y sexto va el guarapo al fondo panelero. Cuando el guarapo o la caña es muy aguada, para sacar la cocina de panela se van 30 a 35 cazados de guarapo. Cuando la caña es dulce, de 28 a 30 cazados de guarapo. ¿Cuál es el compañero inseparable del relimpiador para que la molienda tenga éxito? El compañero inseparable del relimpiador para que la molienda tenga éxito y para que sea rendidora la molienda es el hornillero. ¿Por qué? Porque sin él no se hace una buena molienda, porque el hornillero es el que mantiene la hornilla y el fogón atizando para que los fondos hagan buena producción y traiga buena calidad. ¿En qué se basa para pagar el salario del relimpiador? El relimpiador se basa en los kilos que se hacen en la semana, kilos de panela que se hacen en la semana y así se gana el salario porque es el rendidor de la caña, los kilos. ¿Qué es? Al patrón, ¿desde hace cuántos años usted trabajó en este tema del relimpiador? ¿Y usted cómo empezó? Toda mi vida, desde cuando yo ya tenía mis capacidades personales, empecé a trabajar en los molinos. Bueno, trabajé unos 20 años de limpiando, humillando, colinchando, sacando bagazos, guardando caña. Trabajé como unos 25 o 30 años y luego ya cumplí después por el rancho y me retiré al oficio molino. Ya me retiré, pero trabajé como unos 25 o 30 años. ¿Y era lo que más le gustaba a usted este oficio? Bueno, lo que más me gustó de este oficio es colinchar, hacer la panela, batir la panela y cuando ya estaba bien batía, echarla a las gaberas y cortarla. Y ya cuando estaba sequita la panela se levanta con mucho que yo vaya a la mesa y luego de la mesa ya van los cartones donde se va a distribuir. ¿Qué opina usted que se realicen este tipo de eventos en los que se exalten y se reconozca esta labor de los campesinos paneleros? Esto es un trabajo muy pesado, muy responsable en los señores que trabajan en los molinos. El cuidado con los molinos no meterles las manos, tiene un cuidado delicado. Aquí en los hondos no va a quedar quemada la panela, la panela da su punto y tiene que sacarla a la batea para que con el cielo la bata. Eso, aquí tiene que estar pendiente si no se quema la panela. Y al quemarse la panela allá no la compran los negociantes porque va a una panela negra, negra muy fea y sin limpiarla. Entonces tiene que estar pilas de deslimpiador. Para eso él tiene su relevo también, llega a los relevos y coge otro el cargo y tiene que hacer lo mismo.